hablamos del triunfo de deportivo paso un gol por cero frente a Envigado un resultado positivo que necesitaba el equipo para estar nuevamente en el grupo de los ocho y seguir peleando la clasificación bien por ese deportivo paso que entre ceja y ceja tenía en su mente buscar los tres puntos ya sea en Envigado o también en Manizales y se le dio ya inicialmente frente al conjunto naranja un deportivo paso que con Diego Chávez consigue la anotación muy rápidamente minutos siete de la primera parte el primer tiempo un partido de ida y vuelta con opciones deportivo paso creó muchas sin embargo no pudo definirlas y el conjunto de Envigado creó bastantes pero encontró un cerrojo una tarde fenomenal del arquero colombo argentino Marco Espíndola estuvo genial sensacional todo lo que remataban por derecha por izquierda de cabeza Espíndola estuvo concentradito y le dio una mano importantísimo al equipo tanto así que se destaca como la figura del encuentro si uno tiene que hacer un podio de los jugadores más importantes en el juego todos hicieron un buen trabajo sí pero si uno tiene que hacer un podio tenemos que destacar en primer lugar al arquero Marco Espíndola que son de esos partidos que se necesita también sacar jerarquía de jugadores y en ese partido lo demostró el guardameta también Juan Castilla sigue demostrando que es un joven con muchísimo talento desde la mitad de la cancha generaba bastante fútbol y obviamente digo Chávez que marca un golazo y siempre se es un jugador muy pero muy destacado pero aparte de este resultado hay que decir que flaqueó la zona defensiva deportivo paso en esa oportunidad muchos centros le ganaron en el juego aéreo bastante le ganó el conjunto de Envigado la defensa y el filtro del medio campo del deportivo paso no fue suficiente para contener el ataque de ellos afortunadamente como decía anteriormente estaba Espíndola en el arco incluso Brian Murillo fue expulsado por parte de Envigado Envigado se queda con 10 hombres y Deportivo Paso no hizo valer ese hombre de más porque a quedarse con 10 hombres se supone que usted puede arrollar sin embargo Envigado con esa fuerza de flaqueza la verdad también complicó en el segundo tiempo a Deportivo Paso tanto así que se terminó pidiendo tiempo imagínense Deportivo Paso ganando un gol por cero había que cuidar el resultado y finalmente Envigado lo fue metiendo al final bien por ese Deportivo Paso que gana un gol por cero habrá muchas cosas por mejorar pero es más fácil corregir después de un triunfo que de una derrota y bien porque se necesitaban los tres puntos en el parque Estadio Sur bien por Diego Chávez bien por Castilla bien por la figura marco Espíndola cuál es su opinión de ese partido Germán Paz lo dice dale like a este comentario compártalo y coméntelo ¡Gracias! ¡Gracias!